Siempre trabajamos los domingos y bueno, el Día de la Madre se le pone más corazón por las plantas, por lo que significa. Se ha convertido la planta, la flor, en un lindo regalo para las mamás, ¿no? Es un clásico del Día de la Madre. Es un clásico en nuestro, digamos, ¿cómo sería? Gremio. Sí. Bueno, es un estrés. Porque uno pretende comprar todas las flores que ve, que le gusta y sí. Sí. Es como que regalar una planta es regalar algo, una propuesta a futuro. Vos tenés la planta, la cuidás, la querés, la planta crece. Entonces siempre una planta es una propuesta a futuro. Hay un montón de variedades, por empezar. En general ahora las que están como más florecidas en la calle, ¿viste? La gente va paseando, ¿no? Y va habiendo muchas flores florecidas, que pueden ser las hortensias, las azaleas, las azaleas, los calanchoes, las petunias. Está ahí justo el Día de la Madre, con lo que decía Loli, claro. Es en primavera, lo cual eso viene bien porque hay muchos tipos de floración. Y es el momento de las plantas en las cuales se reproducen. Por eso el viento en la primavera. Porque así vuela el polen y se puede reproducir. Por eso la estación del amor también, ¿no? Lo que se va vendiendo es lo que va entrando, ¿viste? Vos decís, ah, ya viene en noviembre, las hortensias, las aquilegias, ¿viste? ¿Y cómo están los precios? ¿Cómo están los precios? Los precios, por suerte, están bastante bien. No hubo un aumento descomunal. Va aumentando, como todo. Pero, bueno, es accesible una planta. Porque vos tenés planta desde, planta hablamos. Desde 2.500 pesos tenemos una adentro que cuesta 200.000. Entonces vos tenés una variedad grande, importante. ¿Son más caras porque están en flor estas plantas? No, no. Son más caras por el tipo de cultivo a veces. Pero la que vos vas, a lo mejor, de 3.000 pesos, una plantita en una macetita chica. Y la que tenemos de 200, a lo mejor. Las orquídeas siempre han sido muy caras y ahora son plantas más accesibles, por ejemplo. Que por ahí a la gente le da miedo porque dicen, no, muy cara. No, no es cara. No, no. Los precios de las plantas siempre en relación a otras cosas son económicas. Sí. 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 Gracias por ver el video.